En el canal BHR, claro que sí, amigos de Sabinas, Cloeta y Rosita Con el sabor de nubarrón y esto que dice ¡Zúmbale! ¡Rico! María ya te vi bailando Bailando con la puerta abierta María ya te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver, señores, vamos a ver ¿Quién le pone al gato en cascabel? ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Zúmbale! Toca la guitarra que yo cantaré ¡Zumba! 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 Toca la guitarra que yo cantaré Toca la guitarra que yo cantaré Toca la guitarra que yo cantaré María mame la cintura, María cuando estás bailando Tu cuerpo sin querer me erbuma, María cuando estás gozando ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Zumba, zumba, zúmbale, toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale, toca la guitarra que yo cantaré ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Zumba, zumba, zúmbale, toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale, toca la guitarra que yo cantaré ¡Va llegando, va llegando! ¡Puro saborcito, mi negra! ¡Claro! ¡Rico! Zumba, 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 zúmbale, toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale, toca la guitarra que yo cantaré ¡Oye! ¡Oye! ¡Báilalo! 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 ¡Choy, choy, choy! Oye! Rico